Nací desde pequeñito en el Evangelio y tuve un tiempo donde mi conducta no era muy buena como creyente, como evangélico, como seguidor del Señor. Entonces las otras iglesias tradicionales lo criticaban a uno porque no tenía un buen fruto como de un creyente, de un hijo de Dios. Entonces por eso es importante definirse, porque Jesús dijo algo bien especial en Mateo 7.20, dice así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es decir que dar fruto es dar testimonio de creyentes, de hijos de Dios, de personas que un día confesamos que Jesús es nuestro Salvador, que le recibimos en nuestro corazón para tener derecho a la salvación, para tener acceso a la presencia de Dios. Porque cuando estamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, entonces estamos destituidos de la presencia de Dios. Porque teniendo una vida pecaminosa no podemos tener acceso al reino de Dios. Entonces yo quiero hacer una oración para ya comenzar el tema. Y bueno, si quiere ponerle pie, pues es gloria a Dios, porque es para reverenciar la palabra y la oración al Señor, porque vamos a pedirle que Él nos despeje la mente a tal grado que quedemos satisfechos con el mensaje que yo le voy a dar, porque viene de parte de Dios. Yo estuve con lucha, ¿qué les predico? A los hermanos, ¿qué les predico? Porque le dije al pastor, denme algo de que le puedo predicar. No, me dijo lo que el Señor le dé, ¿verdad? Y eso a mí me gusta. De hecho, tengo enseñanzas que pues están establecidas porque en un discipulado se tiene que traer una enseñanza. Pero más me gusta cuando yo busco el tema, porque le estoy pidiendo al Señor a través del Espíritu Santo que me revele la palabra que necesitan las personas a escuchar. Entonces esta palabra no solamente va a ser por ustedes, para mí también. De hecho, yo ya la preparé, me la comí ya y me la voy a volver a comer juntamente con usted otra vez para alimentarme de ella y aprender lo que necesitamos aprender. Padre, en nombre de Cristo Jesús, estamos en tu presencia, unidos en un mismo sentir, reverenciando tu palabra. Te pedimos que nos despeje la mente. Aun los discípulos necesitaron que les abriera el entendimiento para entender la Escritura. Ahora nosotros necesitamos esa gracia que tú das, en mi caso, para compartirla. Y mis hermanos como oyentes que puedan ellos sentir que entendieron el mensaje. O puedan entender que es una enseñanza fácil de entender, pues está escrita en tu palabra. Yo les voy a compartir lo que tú me has puesto en el corazón, que será de mucha bendición. Yo te pido que sigas agregando personas a este lugar, a ser personas bendecidas para bendecir, porque para eso que hemos llamado, para ser familias bendecidas y ser de bendición donde estemos. Te pido por los niños que están ahí siendo enseñados, a la persona que les esté enseñando, dale la gracia para que les pueda enseñar la palabra sin adulterarla, sino una palabra genuina, la palabra de verdad, porque los niños si les enseñamos una mentira, esa mentira la van a creer porque hay inocencia en ellos. Pero si se les enseña la verdad, esa verdad les va a ayudar cuando crecen. Por eso te pido por los jovencitos, las jovencitas que están acá, que están empezando una temporada donde dice tu palabra que el intento, el corazón del hombre es malo desde la juventud. Ya cuando dejamos la niñez, la inocencia, viene la maldad y se empieza a manifestar. Pero cuando somos enseñados desde pequeños e instruidos en la palabra, es una bendición. ¿Por qué? Porque esa temporada de maldad es un poquito corta, es más fácil para salir de allí y nos convertimos en hijos de bendición para nuestros padres. Así que yo te pido una cobertura en este lugar de tu presencia para que siempre haya esa perseverancia, el pastor Elí, el hermano Mario, a traerles el mensaje a esta gente. Pues ya hay personas adultas, maduras ya, que les costaría ir a otro templo más lejos. Pues aquí se están estableciendo las reuniones. Y qué bien que han dado la oportunidad de que el arca de tu presencia esté aquí en esta casa, en esta familia. Así que bendecimos a los hermanos que nos acompañaron con los instrumentos, la alabanza, nos hemos gozado en tu presencia y continuamos en tu presencia para ser bendecidos en esta noche por tu palabra. Yo estoy seguro que esta palabra caerá en buen terreno, en fértiles corazones donde un día dará fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Mire que me siento bendecido porque es un privilegio. A mí me gustan mucho las iglesitas así pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque hay oportunidad de crecer, porque usted puede preguntar si algo no entendió, puede crecer. Entonces, yo le quiero hablar acerca de esto que dice el Señor que por los frutos vamos a ser conocidos. Para entenderlo más fácil, por el testimonio. ¿Verdad? Ustedes, los jovencitos que van a las escuelas o al colegio, ¿Verdad? Allí los van a estar viendo cómo se conduce, si verdaderamente son cristianos o no. ¿Verdad? Es importante eso reconocer. Y nosotros, pues los viejos, donde quiera que vayamos, siempre vamos a estar poniéndole los ojos a ver si es verdad que somos creyentes. Entonces, el Señor está hablando. Jesús habló en cierta ocasión y dijo que Él va a llegar un tiempo donde seremos presentados. Allá en el reino de los cielos vamos a ser presentados un día. Y a algunos se les va a decir, nunca os conocí. Y eso es tremendo. Entonces, por eso es bueno ponerle cuidado a lo que Jesús habló. Porque yo lo que le voy a hablar aquí, de lo que Jesús habló, también le voy a hablar de otros versículos que fueron otros siervos de Dios que hablaron. Pero aquí donde estoy comenzando, Jesús habló en Mateo 7, 20, porque le dije que Jesús dijo, así que por sus frutos os conoceréis. Entonces, en el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta palabra no es solamente para usted. Cuando yo la estoy leyendo, la estoy estudiando, yo me quedo meditando, la hacía mi esposa de testigo, de que ella me ve, que yo me siento con la Biblia, la computadora para escribir acá y poner, yo estoy meditando, que esto es para mí también, no solamente para ustedes, que les estoy enseñando en esta noche lo que Jesús dijo. Porque dice en el 22, 7 a 22 de Mateo, dice que así como ustedes, hermano, yo les voy a recomendar, hermano Mario, que les consigan un cuaderno a cada de los jovencitos, si es posible, ¿verdad? Y un lápiz para que anoten la cita, para que cuando tengan tiempo, me la puedan escudinar, porque a veces, pues tengan un marcador, ¿verdad? Y marcan la Biblia, estoy leyendo yo, para que no es malo marcar la Biblia. Yo la tengo, si te puedo enseñar, mi Biblia, ¿cómo está? Miren, está bien marcada, miren, marcada. Esta está nuevecita, pero la tengo marcada por todos lados, para no estar escribiendo en un pared. Es importante, porque después se le olvida uno. Entonces, cuando dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo que hay personas que están predicando, echando fuera demonios, me están haciendo milagros, me están haciendo cosas, y ¿sabe qué? Y no son conocidos en el reino de los cielos. Qué tremendo. Están usando la Biblia, y como Dios respalda su palabra, está respaldando la palabra, pero no está respaldando a la persona. Entonces, en aquel día va a llegar mucha gente que se va a llevar la gran sorpresa. Entonces, si de nada sirve que yo sea predicador de la palabra, o usted sea un miembro de la iglesia, pero si no está dando un fruto de creyente, entonces un día va a llegar a vivir esa sorpresa, y por eso es importante ponerle cuidado a las enseñanzas de Jesús, para que no nos vaya a acontecer, ¿verdad? Algo tremendo, como eso que nos digan, no te conozco. ¿Qué le parece? Qué lamentable sería que dijera al Señor, no te conozco. Y que yo le diga, pero si yo le voy a predicar a los hermanos del Paislal, les prediqué a los hermanos de Maracilla, he ido a diferentes países, lugares, he ido, bueno, sí, países, he ido a El Salvador, tengo un programa de radio en El Salvador, que tengo más de 15 años que me conocen que estoy predicando ahí, hemos ido a Guatemala, hemos ido a otros lugares a compartir las palabras, y ha sido una bendición, y que me digan, no te conozco, entonces yo tengo que sentarme a meditar en estas palabras. Entonces el proverbio, mire lo que dice el proverbio, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Esto está en Proverbio 18, 21, que dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atrengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto, dice la reina Valera. Entonces, mire, que se atrengan a las consecuencias, dice, los que no miden sus palabras. Entonces, por eso, nosotros, en primer lugar, nosotros los jovencitos, ¿verdad? Yo ya estoy mayor, ya tengo 56 años, pero me considero joven, el espíritu de juventud, no me ha abandonado todavía, me siento fuerte, me siento fortalecido, pero cuando, por ejemplo, los jovencitos, cuando van a la escuela, o al colegio, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Luchar, ¿verdad? a no hablar palabras que manifiesten fruto de que no somos cristianos. Entonces, es importante eso, porque en la boca tenemos un poder con las palabras que hablamos, para vida o muerte, ¿por qué? Porque la salvación, ¿cómo entró a nosotros la salvación? Por la fe, pero por la confesión que hicimos, ¿verdad? Por lo que dijo Centro Humanos, que si confesamos con la boca, que Jesús es el Señor, y creemos en el corazón que Él fue levantado de los muertos, seremos salvos. Entonces, hicimos uso de ese poder que tenemos en la boca para salvación, con la fe, ¿verdad? Entonces, muerte y vida están en el poder de la lengua. Entonces, tenemos que cuidarnos, cómo hablar. Por eso, nosotros, desde hace muchos años, fuimos enseñados cómo tratar a nuestros hijos, a no decirles cosas, ¿verdad? Como maltrato con las palabras de los hijos, no tontearlos, ¿verdad? Siempre hablar es positivo. Fíjense que estamos experimentando algo ahorita nosotros, que mis hijos ya son profesionales. Y me cuenta uno de mis hijos, me contó algo hace una semana, que me hizo recordar algo bien bonito, que yo cuando estaba en Estados Unidos, yo me fui por querer ir a hacer dinero, por ponerlos a estudiar a ellos. Porque vengo de un lugar de bajos recursos, una familia bastante de escasos recursos, entonces me dispuse a ir para allá, y cuando estaba allá, le mandaba unas grabaciones a mis hijos, donde les decía que se portaran bien en la escuela, con los compañeritos, porque llevaban compañeros, también de escasos recursos, igual que ellos, pero ya no, ya nosotros estábamos manifestando un cambio. ¿Por qué? Porque ya mis hijos estaban recibiendo, mi esposa estaba recibiendo remesas, ya para comprarle zapatitos, comprarle ropita bonita. En cambio, llegaban otros niños, que andaban bien, mal vestidos, ¿verdad? A veces hasta con pio, ojo y así, y ni se bañaban. Entonces yo les dije, cuidadito ustedes se borran de esos niños, porque cuando ellos crezcan, van a ser hombres de bien, y si ustedes los vieron mal, cuando eran niños, eso les va a marcar a ellos, pero si ustedes los miran con amor, con misericordia a esos niños, van a ser grandes amigos, que van a tener en el futuro. Y ¿sabe qué? Me impactó lo que me dijo Miuke, que se me salen las lágrimas, ¿sabe por qué? Porque me cuenta mi hijo, hace como una semana, el que es profesional, me dice, papi, me dice que, hay un compañero, me dice que cuando estaba en el colegio, creo que, no sé en el colegio, en la universidad ya, colegio, ¿verdad? Ya para después entrar a la universidad, andaba bien pobrecito, su zapato, bien desgastado, su mochilita bien sencilla, se sentaba allá en un rinconcito, y él decía, ay, veníte para acá. Y a la hora de ir a tomar recreo, él invitaba del dinero que él andaba, compraba una baleada, le daba la mitad, o le daba a él y así. Ahora este, este que era un muchachito, en ese entonces, ¿verdad? Es un profesional, con su buena posición ya, entonces me dice, papi, mire que ese muchacho, que fuimos grandes amigos, en aquel entonces, este ahora ya es un profesional, tiene trabajo, y me llamó que hay un trabajo. Él le consiguió trabajo hace poco, ¿verdad? Entonces, qué bonito es marcar a las personas, ¿verdad? Porque las palabras tienen un gran poder, ¿qué tal si él lo hubiera rechazado como los demás? ¿verdad? Entonces, le digo esto por lo que dice aquí, que en la boca hay poder de lo que decimos, ¿verdad? Con las palabras nosotros podemos maldecir a alguien, y por eso como creyentes, y esa es una manifestación ya de los cristianos, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, ¿verdad? Con la boca, porque la Biblia incluso dice que de todas palabras corrompidas que hablemos, de ellas daremos cuenta en el día del juicio, entonces es importante, ¿verdad? Hacer uso del buen hablar para testimonio. Dice Mateo 12.35, el hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, escuchen bien, que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, si hemos recibido a Cristo conversándolo con nuestra boca, vamos a ser justificados, y por tus palabras serás condenado, hay mucha gente que no quiere recibir la salvación, no quiere conversar a Jesús como su salvador, entonces mire, que hermoso es ponerle atención a las palabras que el Señor Jesucristo anunció, ¿verdad? Esas palabras son preciosas, entonces en Santiago 3.8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser resfrenada, llena de veneno mortal, oiga bien, no creas que es fácil dominar este miembro de la lengua, es bien difícil, pero yo le he preguntado al Señor, entonces, ¿cómo podemos hacer para dominar este miembro? Solamente teniendo el Espíritu de Dios, ¿verdad? y todo creyente tiene esa bendición que tiene el Espíritu de Dios, que es el que lo auxilia para poder resfrenar este pedacito, mire, que se llama lengua, porque si no tuviéramos esa lengua, no pudiésemos hablar, entonces, dice que está llena de veneno mortal, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca, dice, procede bendición y maldición, pero mire lo que dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así, o es decir, que tenemos que luchar por cambiar nuestro vocabulario, entonces, ¿acaso dice alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vir hijos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, vemos que el uso de las palabras tienen un gran poder, porque si usted se considera cristiano, comprado con la sangre de Cristo, usted tiene que haber hecho uso de su boca. ¿Cuándo? Cuando confesó lo que dicen los romanos, lo que le dije hace unos minutitos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, el uso de las palabras nos ha dado esa gran bendición de que ahora nos podemos reunir aquí como cristianos, como hijos de Dios, y podemos ir aprendiendo cada día a ser mejor, porque déjeme decirle que es imposible que nosotros podamos vivir sin pecar en este tiempo en el que estamos. Un poquito voy a predicar a la otra iglesia ya de Maracía y les hablaba acerca de eso, que el apóstol Juan habla acerca de eso, que decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, la confesión es importante ante Dios, no ante los hombres, ¿verdad? Entonces, porque nosotros confesamos, ¿verdad? Que Jesús es el Señor, lo confesamos ante Dios, esa gran verdad la creímos en el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, lo hemos recibido? Ahora, cada uno de nosotros, ¿tenemos a quién? ¿A quién tenemos nosotros, hermano? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos ayuda para poder combatir lo malo. Entonces, tan pronto, cuando yo empecé a sentir una manifestación que no era agradable a Dios, entonces empecé a hacer uso de ese poder que se nos ha dado, ha sido dado, que es el poder del Espíritu Santo para empezar a combatir lo malo. Si a usted se le ha salido una mala palabra, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a no hablar así. Y yo reprendo ese Espíritu que viene a visitarme para que yo hable mal. O si a usted se le ha salido una mentira, pero usted tiene el poder del Espíritu Santo para reprender ese Espíritu de mentira, y se vaya de usted. O si tiene un Espíritu de ira, de enojo, usted tiene ese poder del Espíritu Santo para renunciar a eso, ¿verdad? ¿Dónde encontramos eso de que tenemos al Espíritu Santo? ¿Dónde encontramos eso que tenemos al Espíritu Santo que nos da ese poder? Pues Jesús prometió eso a sus discípulos, ¿verdad? Y todos los que hemos creído la palabra que los discípulos enseñaron, ¿verdad? Que somos nosotros, tenemos esa gran bendición también que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder combatir lo malo. Dice cuando le dio promesas a sus discípulos, Jesús, y de hecho, hermano Mario, usted leyó Mateo 28, ¿va? Donde aquí, ¿a qué se envió a los discípulos? A ser más discípulos. Así que usted está siendo un discípulo del Señor. Está siendo enseñado para convertirse en un discípulo del Señor. Entonces, la promesa que tenemos como discípulos del Señor es que a los discípulos se les dio este mensaje. Les dice, pero en Hechos 1.8, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mire, mire la gran bendición que tenemos. Que no solamente vamos a necesitar la intervención de los siervos que les están predicando a ustedes para que les ayuden a combatir lo malo. Claro, las enseñanzas como esta que les estoy dando yo, les va a hacer recordar en un momento al Espíritu Santo cuando a usted se le salga algo malo, o a mí se me salga algo malo. Me voy a acordar que yo estuve predicando que por los brutos voy a ser conocido por el Señor. Y que debo de eliminar toda incredulidad que me pueda limitar de un día ser conocido allá en el reino de los cielos. Entonces, verdad, el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese poder para ser testigos. Verdad, ahora vemos la bendición que representa el ser hijo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo. Mire lo que pasa. Dice, el que creyera y fuera bautizado. Esto está en Marcos 16, 16, 17, 18. Mire la bendición que tiene el creyente, el hijo de Dios. Por eso, si aquí hay alguien que todavía no se ha bautizado y ya creyó en Cristo, debe de hacer, el segundo paso después de creer en Jesús como el único y suficiente salvador, el segundo paso es el bautismo. Entonces, dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si me vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche bien, qué bendición tenemos como creyentes, tenemos esa gran bendición, de que usted, en vez de que salga corriendo para el hospital, en el nombre de Jesús, yo reprendo esa enfermedad de mi hijo, reprendo esa enfermedad de mi hermano, de su familiar, y si no pasa nada, entonces lléveselo para el médico. Pero muchas veces usted va a ver el poder de Dios, haciendo uso de ese poder que se nos ha dado. No le tengamos miedo a la muerte si somos verdaderamente cristianos. Yo le decía al hermano, porque, ¿cómo me dice que se llama, hermano? Cayetano. Cayetano, hermano Cayetano. Le decía yo que hay mucha gente que se pone de enemigo con nosotros, porque somos creyentes. Nos quieren matar, nos quieren dar veneno, nos quieren poner un hechizo, qué sé yo, porque ellos desconocen la verdad. Entonces, dice, aunque bebieran cosas mortíferas, no nos hará daño. Entonces, si estamos a cuenta con el Señor, tenemos protección, ¿verdad? No tengamos miedo a algo que nos pueda hacer daño, si estamos verdaderamente del Señor. Entonces, tenemos esa protección como creyentes. Entonces, es bien importante saber que como cristianos, ¿verdad? Vamos a ser conocidos, ¿verdad? En el mundo espiritual, en lo terrenal, la gente siempre va a estar viendo si verdaderamente somos cristianos o no. Entonces, el que no tiene el espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Esto quiero que lo escuche bien, porque todo el que ha aceptado a Jesús como su Salvador, tiene que tener el espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Tiene que tenerlo. Y si una persona no tiene el espíritu de Cristo, no pertenece a él. Entonces, en Romanos 8.13 dice, si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder, escuche bien, del espíritu, para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Si usted no se goza con esta palabra, será algo, no sé con qué podría decir, pero me gozo tanto, porque escuche otra vez, si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo, para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Cuando alguien deja, deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Entonces, nadie puede obedecer la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Usted no va a poder. No va a poder. Por eso, tomemos en serio el Evangelio. Esto no es una broma. Esto no es solo por pasar el tiempo. ¿Verdad? Por eso le decía al hermano, a mí me gusta, en el campo misionero, es dar lo bueno. Y si voy a dar una cosita, aunque sea poca, pero al que se la voy a dar, la voy a dejar marcado. Por ejemplo, traigo una Biblia, mire. No la compré yo. Yo estaba predicando y de repente yo dije, bueno, recomiendo que es necesario que cada persona debe tener una Biblia. Debe tener una Biblia, porque ¿cómo podemos tener que comprar un celular y no vamos a poder comprar una Biblia? Y de repente me escribe un hermano y me dice, mire, le voy a donar una Biblia para que la done. Y Cabal me donó lo que a mí me gusta, dar lo bueno. Tengo una Biblia que vale 50 dólares, son más de mil espiras. Entonces, a la que se la voy a dejar aquí, le va a quedar un gran recuerdo de algo bueno. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no me gusta dar lo que no sirve? Lo bueno, lo que yo pueda usar, lo que pueden usar mis hijos. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, aprovechemos, ¿verdad? lo que Dios nos está enseñando. Le leímos, Romanos 8.13, que si vivimos según los deseos carnales, moriremos. Entonces, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para poder vivir bien. Dice Romanos 8.9, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes y el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Esto está en Romanos 8.9. Entonces, yo le estoy hablando de la palabra de Dios. No lo he venido a regañar de ninguna manera. Solo le vengo a enseñar que necesitamos reconocer que es apremiante, que hoy más que nunca nos preparemos, ¿sabes para qué? Para que en aquel día no se nos vaya a decir nunca os conocí. Para eso le estoy enseñando yo, ¿verdad? Y ya le enseñé la clave que hacer para que no nos llevemos esa gran sorpresa. Yo soy de las personas que me gusta en los grupos así pequeños, porque con facilidad puedo acercarme a usted y decirle si yo le veo una deficiencia a usted, le puedo decir con confianza decirle, hermano, procure luchar para que esa deficiencia la mejore. Y usted, si me veo una deficiencia, usted me puede decir, hermano, usted se equivocó, dijo algo que no estaba bien. Entonces, facilito, nos estamos ayudando mutuamente, orando unos por los otros. Esta es una temporada donde necesitamos, necesitamos aprovechar la visitación de Dios. Hoy Dios ha venido con palabra a este lugar, ¿verdad? Porque a través de mis labios le está excluyendo la palabra de Dios para usted, para mí, y es importante que la aprovechemos, porque si no, se nos puede llevar la gran sorpresa el día de mañana que nos diga el Señor nunca lo conocí. Entonces, nosotros mismos sabemos qué fruto estamos dando. Si estamos dando fruto de cristianos, gloria a Dios. Y si nos estamos dando buenos brutos, pues comencemos a decir al Señor, yo necesito que me ayude a ser mejor persona. Si yo le pudiera contar la travesía de mi vida en el Evangelio, le puedo decir que he ido mejorando cada vez más, cada día más, voy mejorando, mejorando, porque la Biblia misma lo dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que vamos mejorando de acuerdo a como nos disponemos. ¿Verdad? Pero si no nos ponemos las pilas, como decimos, a escudriar este libro, ¿Verdad? Entonces nos vamos a perder la gran bendición de ser enseñados cómo obrar. ¿Verdad? Porque incluso la Biblia dice, hay un versículo que dice que toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, ¿Verdad? Enseñarnos a vivir de lo que yo le estoy hablando. Entonces, para, dice, para que el hombre de Dios, y cuando habla en la Biblia del hombre, está hablando de la mujer también, sea, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios ha preparado obras para que las hagamos, ¿Verdad? Como creyentes y que las obras que hagamos sean para darle la honra a Él, no para que digan que nosotros somos buenos, sino para que digan que Dios es bueno, que nos ha cambiado y nos ha dado una oportunidad de vivir como creyentes, dando buen fruto, ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a dar fruto bueno? Pues si estamos apegados a Cristo, ¿Verdad? Porque Él es, ¿Verdad? Él, dice, también dice un versículo que todo, ¿Cómo dice todo pampano que no da un fruto? Cortado. Entonces, y separados de Él, dice que no podemos dar fruto, nada podemos hacer, entonces necesitamos estar conectados con el Señor. Entonces, yo creo que ya llegué al final de lo que Dios puso en mi corazón compartirle, ¿Verdad? Ya dijimos que necesitamos tener el Espíritu de Cristo para ser de Él, ya hablamos de que vamos a ser conocidos por los frutos, ¿Verdad? Ya les dije, ¿Verdad? A los jovencitos, ya les dije, que viene un tiempo jovencito, escúcheme, el cumplimiento de la Biblia comienza en esa parte de los jóvenes que al joven se le manifiesta la maldad en la juventud. En Génesis lo dice, Génesis 8, pero ¿sabe qué? Dice la palabra que cuando la persona tiene corazón, gratitud, eso es olor agradable a Dios porque ¿sabe qué? Cuando Noé preparó un altar de gratitud al Señor, eso fue olor fragante y a pesar de que había visto Dios que la maldad era grande en la tierra, encontró una familia que se salvó, ¿Verdad? Entonces es importante eso y ahí en esos relatos eso se habla de la juventud, ¿Verdad? Si quieres se lo puede leer para que para que no no estén viendo de por punto que entiendan que le estoy diciendo lo que no es porque me interesa que ustedes jovencitos tomen bien en serio eso, ¿sabe por qué? Porque eso resulta en nosotros, la maldad es evidente que se manifiesta hace tiempo pero ¿sabe qué? Lo bonito es lo bonito es que cuando nosotros hemos sido enseñados por la palabra ¿Verdad? Rapidito salimos de eso. Fíjate una vez mi hijo ya es maestro también un día me contestó mal se le manifestó la maldad en uno de los viajes que yo vine y de repente yo quise levantarme y le agarrar un vaso y ya profesor entonces pero jovencito entonces vengo y el señor me habla me dice la juventud y la adolescencia no es para toda la vida es pasajera aguántate ya va a salir de eso porque claro mi cosa le enseñó desde niño las cosas buenas y me aguanté entonces de repente e irlo a castigar me puse a predicar un mensaje aconsejando a los padres que cuando los hijos se les manifieste la maldad que no los maltrán ¿verdad? que con paciencia que oren por ellos y de repente mi hijo escuchó lo que yo prediqué y se tranquilizó y ahora es un varón de bien entonces este ¿dónde era que estaba el precípulo que le dije que le iba a decir de la maldad que le dije de los jóvenes ayúdenme ahorita a buscarlo esto está en en Génesis 8 creo que estamos en vivo Manuel si estamos en vivo bueno que me perdonen la audiencia si estoy hablando mucho pero pero yo quiero escucha bien dice esto está en 8 8 de Génesis en el 21 y percibió escuche bien y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como hasta ahora lo he hecho mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega el río el calor el verano el invierno el día y la noche entonces escuche bien que a pesar de que Dios dijo que el corazón del hombre es malo desde la juventud él determinó no destruir más la tierra como maldición sino que este brillito que está moviendo hasta eso es bendición porque Dios lo dejó entonces ahí vemos por qué dijo eso porque antes de ese versículo está donde Noé le presentó al señor gratitud porque lo había salvado con su familia entonces dijo Dios a pesar de que el intento del corazón del hombre es malo de su juventud pero cuando se acerca a él para agradarlo eso trae bendición para nosotros los humanos entonces y él doblega el corazón porque mire a pesar de que dice que vio tanta maldad que hasta le dolió el corazón y quiso destruir la humanidad pero no en vez de destruirla preparó un plan de salvación para la humanidad y ahora nosotros hemos sido alcanzados ahora tenemos el espíritu del señor ahora estamos luchando para dar fruto como creyentes y poder tener un día esa gran bendición que nos diga el señor pasen adelante porque hicieron lo que fue agradable a mi padre entonces esto es bonito así es que vamos a a orar y si hay alguna persona que quiere asegurarse si ya todos han acercado a Jesús como su salvador gloria a Dios verdad pero si hay alguien que siente que no no han dado bien con el señor y quiere pasar aquí y decirle señor yo quiero o quiere usted que llore para que Dios le dé la gracia a morar aquí con mi esposa hermana Vita para que Dios le fortalezca y si hay alguien que quiere aceptar a Jesús verdad de verdad porque es importante hacerlo de verdad no estar a veces algunas veces incluso hemos platicado con el pastor Elías que algunas veces hay unos que ya han aceptado y vuelven a aceptar y vuelven a aceptar porque de momento no se han sentido que lo han hecho de verdad y es importante verdad yo les decía les predicaba que si usted hace algo malo y no siente reprensión internamente al que nadie lo esté viendo eso indica algo tremendo puede ser que no ha aceptado de verdad al Señor y el Espíritu de Cristo todavía no está en usted porque cuando ya tenemos el Espíritu Santo ese Espíritu nos redargüe cuando hacemos algo malo entonces es una forma de examinarse si verdaderamente hemos acercado a Jesús verdad si nos reprende el Espíritu es una buena señal que estamos verdad ya no es la verdad ya aceptamos a Jesús y que necesitamos obedecer entonces pero si no sentimos reprensión cuando hacemos algo que nadie nos mira y que sabemos que está malo y no sentimos reprensión nada entonces eso indica dos cosas una que el Espíritu Santo está demasiado conquistado el corazón se ha endurecido demasiado ya no sentimos nada o puede ser que no hayamos hecho la confesión de fe de verdad que necesitamos entonces nacer de nuevo para cambiar de vida entonces yo como misionero tengo que invitar a la salvación porque de que sirve que yo les predique este mensaje y hay alguien aquí que quiere asegurar si no quiere y no quiere y yo no le hago el llamado sería lamentable verdad entonces por eso yo me gusta hacerlo porque esa es mi pasión la salvación de las almas la enseñanza para asegurarse de la salvación esa es mi pasión entonces yo quisiera saber todos se consideran que han aceptado a Jesús como salvadores y un día cuando se les diga esa pregunta será que todos estamos de acuerdo con lo que el Señor ofrece con la salvación es gratis él pagó voluntariamente si todos son santos gloria a Dios verdad pero si alguien no está bien seguro solamente ahí le puede decir Señor Jesús te recibo como mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y cree esa gran verdad así de tu corazón y de ahora en adelante abraza esa promesa y usted de ahora en adelante es nueva criatura y un día usted será vaquizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y usted va a tener esa bendición de convertirse en una nueva criatura y un proceso poquito a poco verdad y si se siente que necesita ser reconciliado con Dios porque le ha fallado pues esta es una noche también de reconciliación Padre en el nombre de Jesús yo vengo a entregar este tiempo agradecido por tu palabra yo sé que el mensaje que ha sido bien claro porque esa palabra también a mí me hace meditar que debo de ponerme a cuenta cada día y tú sabes la pasión que tengo porque las almas no se pierdan porque no sabemos si viviremos mañana porque la venida del Señor está a la puerta vemos cuántos acontecimientos que se están dando cuánta gente está muriendo sin fe y sin esperanza porque ha habido mensajeros que no han querido predicar la verdad o porque se han descuidado pero yo sé que aquí este grupo de familia que está acá han tenido palabra pastor Elías ha estado sembrando en estos corazones mano Mario y han estado trabajando en este lugar yo estoy seguro que hay salvación en sus corazones si verdaderamente ellos están dando ese fruto que tu palabra dice que debemos de dar como creyentes fruto del Espíritu Santo que lo primero es gozo amor paciencia benignidad fe mansedumbre templanza yo sé papito que esta palabra está quedando en los corazones yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que vendrán más personas a unirse a la salvación en el nombre de Jesús bendecimos estos lugares para que haya personas definidas en el evangelio y que puedan manifestar un cambio en su vida que no sea en vano el trabajo que los siervos están haciendo en estos lugares sino que se pueda manifestar las jovencitas se van a ir a estudiar al colegio a la universidad que sean personas de bien que sean personas que puedan manifestar que verdaderamente son hijos que son hijas tuyas y que les has dado un rumbo diferente a su vida papito en el nombre de Jesús te pido por la salud de mi hermana en sus ojos que le puedas restablecer bien la visión de su operación y que puedan estar saludables trae paz en esta familia enséñales que es necesario estar unidos orando unos por los otros a eso somos llamados y que este lugar se convierta en un oasis en un lugar donde tu presencia sea palpable no en lo que encierra la casa sino en los corazones porque nosotros somos portadores de tu presencia en el nombre de Jesús muchas gracias por este tiempo hermoso que nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús amén y amén denle un aplauso al Señor un poco para la gente